Muy buenas tardes, desde las instalaciones del semanario político número 1 de la entidad le damos la más cordial bien las bienvenidas a esta entrevista política que tendremos el día de hoy con el licenciado Ernesto Gándara. Me acompaña mi compañera Sol Ángel, yo y mi director Feliciano Leal. Hola, muy buenas tardes Sol Ángel, bienvenido. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Sol Ángel, muchas gracias Alan y desde luego señor director Feliciano. Muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación. Pues ya la teníamos pendiente, sin embargo se cruzó ahí una, pues no sé si una lamentable experiencia o una experiencia, no sé cómo hay que llamarla Ernesto, pero fuiste sobreviviente del COVID-19 y pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Dónde la agarraste? Un día antes no sabíamos... Como seres humanos mortales, bueno primero, qué gusto y un saludo a tu muy amplio auditorio y muchas gracias por la oportunidad. Pues me pasó lo que le ha pasado a muchos honorenses, a muchos mexicanos y a mucha gente del planeta Tierra, la verdad. No, al líder de Estados Unidos. Es un problema muy fuerte, terrible, la verdad. Afortunadamente con los meses se han ido descubriendo cuestiones en la comunidad médica y científica para hacer mejor las cosas, para atender, para prevenir y en su momento también, ¿por qué no? Y espero que Dios mediante así sea, para tener ya las vacunas necesarias para que no pase. Y en muchos casos efectivamente más del 70% aquí en México, es lo que entiendo más o menos los números. La gente que le ha dado son asintomáticos, que fue lo que me pasó a mí. Un poquito de pérdida del olfato el primer día y ya. Al otro día ya lo tenía. Me di cuenta con el café. Ok. Nos los pegó mi hija. Habíamos estado cuidándonos durante seis meses. Ella fue a alguna reunión de amigas, que según esto se era cuidadosa, y de doce muchachitas se contagiaron diez. Ella se lo pegó a mi esposa, a mi esposa a mí. Yo hice el protocolo de aislamiento cuando supe que mi hija tenía COVID y me hice los exámenes y me dicen, ¿qué crees? Saliste obviamente positivo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Afortunadamente no tuvimos problemas mayores. A la semana ellas ya algunos síntomas tuvieron, no tuvieron problema. Nos esperamos una semana más y afortunadamente pues ya estamos, ya digamos que brincamos esa oportunidad que mucha gente no lo ha podido hacer. Amigos nuestros que han muerto, que todavía están en el hospital. Es un tema muy complicado, muy delicado. Desde luego que es lamentable todo el tema del COVID. Pero pues hay que estar en la lucha. Pero estuviste bien asesorado por el secretario de Salud, Marco Serrato, ¿no? Digo, todavía no lo es. Excelente médico, ¿no? Tengo buenos amigos médicos, desde luego, que me daban sus impresiones. En mi caso, lo que hice por procedimiento fue tomar Abdil y Tempra y nada más. Afortunadamente no tuve ningún problema. Pero hay gente que sí, desafortunadamente, pues está en el hospital o inclusive hay gente que ha perdió la vida. Amigos míos, amigos de nosotros, familiares. Ha sido un tema complicado que seguramente nos dejará dentro de la adversidad, pues, enseñanzas. Claudia Pablo Beys, en su informe, pues ahí dio a conocer de que su preocupación en este año fue el tema de salud, en especial el tema de COVID. ¿Qué piensas al respecto y de la gobernadora y, por supuesto, de su informe? Yo creo que cualquier gobierno que esté en el 2020, los alcaldes, los gobernadores, el Poder Ejecutivo Federal, el principal problema, la gran crisis, el gran incertidumbre que hemos tenido ha sido el COVID-19, de cómo enfrentarlo, de cómo aceptar una realidad, y yo creo que eso complicó la labor en todos los gobiernos. ¿Cómo ves tú el ambiente, pues, el siguiente año? Es un ambiente, un año muy interesante. Ya ves que en Estados Unidos, de alguna manera, mermó un poco lo que es el proceso electoral. Se dieron otras condiciones, fue totalmente atípico en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú de cara al 2021 para las pizcas electorales aquí en Sonora? Bueno, no lo mermó un poco, lo mermó mucho. Bastante. La verdad es que prácticamente las dos convenciones del Partido Republicano y Demócrata no se hicieron, más que de manera virtual. Pues los candidatos no pueden salir, han hecho un debate, ya están encima, ya lo que es un hecho es que sí se va a hacer la elección. Y bueno, pues ahí se va a aprobar, la última parte de esto es si la gente sale a votar. En el caso de las posibilidades de las elecciones en 2021, paulatinamente ha ido bajando y mejorando, y desde luego, pues hay muchos más contagiados, pero también muchos que han salido. Y me da la impresión de que en 2021 no vamos a volver todavía a la normalidad, pero sí podemos de alguna manera adaptarnos a esa realidad. Y en ese sentido yo me imagino que lo primero que tenemos que tener claro es que no va a haber grandes eventos multitudinarios, que tenemos que seguirnos cuidando con el tapabocas, con el distanciamiento de metro y medio, que obviamente va a haber mucha gente que ya lo pasó, que puede estar, que ha generado anticuerpos. Y lo mejor... ¿Te volviste a hacer la prueba? Sí, sí, yo según esto estoy liberado, nomás que como dicen los doctores... Es la única prueba que haces reprobado. Salió negativo. Sí, salió negativo. A Dios gracias en el caso de mi esposa, mi hija y mía. Pero pues no sabes, dicen que hay gente que ha vuelto a recaer, espero que no. Y estamos aprendiendo todos, en todos los sentidos, en salud... ¿Están preparados los partidos en especial? Pues obviamente militas en el PRI, seguidas en el PRI, están preparados el PRI para enfrentar una contingencia de ese nivel, una campaña atípica. Más que los partidos, los ciudadanos, los que van a participar y desde luego los partidos como parte de ese gran esquema de participación ciudadana, social, partidista, así desde luego. No creo que nadie estemos preparados, ni estábamos preparados para lo que pasó, pero lo estamos enfrentando. Y yo espero que para efectos del año próximo tengamos más información, se pueda bajar considerablemente, obviamente, el peligro y el riesgo. Pero yo no vería el año que entra que esto ya va a quedar en olvido. Va a ser parte de lo que estamos viendo, va a ser parte de una realidad. Y ahí sí le tenemos que entrar todos. Pero te pregunté que si sigues siendo PRI, ¿no participaste o sí participaste en su asamblea el sábado? ¿El Consejo Político? Sí, claro, ahí está. Ay, decía el que... Estaba en Puerto Peñasco, pero le avisé al presidente del partido, le avisé a... Y con un panista, con Javier Gándara. Sí, claro, con varios. Con varios. Que es parte de lo que he estado platicando con muchos, pero sí, sí estuve en el Consejo, le agradezco mucho al presidente. Sí, sí, siendo PRI. Sí, claro. ¿Vas a pedir permiso para separarte un tiempo? Ahorita te platico detalles. Órale, ayúdenme. Con tu voz, ¿verdad? Llegó. A ver, sí, desde luego que yo no... Yo valoro mucho la historia de la trayectoria. No reniego de los PRIistas, del base, de la gente con la que he trabajado, que me ha apoyado, que yo he participado. Es gente de bien. También sí reconozco que no es nada más en el PRI, donde hay gente de bien, hay en todos los partidos. Y sí hay nuevos tiempos en donde una de las cosas que estamos hablando todos, abiertamente, no estamos escondiendo nada, es la posibilidad de hacer una gran alianza por Sonora, una gran alianza en los otros estados, por México, no en contra de nadie, pero sí a favor de la construcción, del consenso, de una nueva forma de hacer, desde luego, la participación de la sociedad, y eso trasciende a los partidos. No es cierto que un partido va a ganar, que un partido es bueno, que el otro partido es malo. Ni siquiera el tema de las alianzas, decir es que esta alianza es mala y la otra es buena. No, son opciones ciudadanas. Sí creo yo, ojalá y se puedan hacer grandes alianzas, no una, sino dos, tres, las que tengan que hacerse, para presentar en su momento las opciones a la gente y que el ciudadano, la ciudadana, los ciudadanos, elijan. No hay que ponerse muchos nudos ante eso. Y sí, sí he platicado con mucha gente del PAN, del PRD, de Morena también, hay muchos militanos de Morena con los que he platicado, de los partidos inclusive que han surgido, los que ha habido, y es un buen ejercicio. Un ejercicio, sin embargo, ahí hay, pues obviamente unos dicen algún tema a nivel nacional, manejan tocando el tema del PAN, que sí van en algunos estados con el PRD, con el PRI, y obviamente ellos, más lo que se sumen. Sin embargo, extrañamente, en algunos comederos dice un Ernesto Munro que, pues, ¿por qué no hacer un tipo de alianza, un trabuco político? Pero, sin embargo, ahí a un ladito le dice a su hijo que se pronuncie, que diga que él puede y que el PAN puede solo. Ya salió un Antonio Estazaran con esos temas. Y, pues, tú te vas y tienes el apoyo de mucha gente también de ese partido, como Javier Gándara y a nivel nacional y todo eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? ¿Crees que se va a resolver esa situación? A ver, lo mejor que puedes hacer es teniendo liderazgos, talentos, ¿por qué no, en su momento, expresar sus legítimas aspiraciones cada quien? Aliarse, y cuando no te alías, competir, y no pasa absolutamente nada. Yo ya he estado en varias elecciones constitucionales, elecciones internas también, y la verdad es que lo que más he hecho en todo esto es amigos, es gente con la que lo conllevas, respetas y dejas muy buenas estelas, inclusive para efectos de hacer equipo cuando llegas a alguna posición de gobierno. Yo creo en las alianzas, yo creo en la política de bien, yo creo en que los ciudadanos cada vez deben de participar más, no creo en el estigma de un partido sobre otro de ninguna manera, y sí creo que hay mucho que hacer por Sonora y desde luego por México. Estuve circulando una foto la semana pasada, yo sé que te reúnes constantemente con el licenciado Beltrones, tienes comunicación con él, pero esa foto como que se me hizo un poco viejita, ¿no? Ah, sí, una que salió ahí, sí, 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 es viejita, sí, hace varios años. Sí, tenía la duda. Pero yo platico con todos, o sea, sí, sí. Todos es todos. Todos es todos, todo el que se acerque, ¿no? El que no se acerque, no. Bueno, él es Ernesto Gandra, obviamente es uno de los punteros desde nuestra óptica para ser candidato a gobernador y obviamente buscar mantener el palacio de gobierno que hoy ostenta Claudia Pavlovich, Alan. Así es, y te acaba de brindar su quinto informe de gobierno. Pero bueno, preguntarle, licenciado Gandra, en noviembre pues ya es la frontera para registrar pues las posibles coaliciones, alianzas rumbo a la elección de 2021, pero pues escuchándolo puedo entender que ya hay un trabajo avanzado en torno a construir esa gran alianza. Ya hay un compromiso, ya están amarradas esas alianzas rumbo a noviembre. Los amarras se dan cuando firmas, ¿eh? Cuando haces obviamente la instrumentación jurídica, cuando avisas a la autoridad electoral. Pero avances sí, sí hay muchos. Yo he platicado desde hace meses, desde el año pasado, con muchos liderazgos de base, municipales, estatales e inclusive he platicado con muchos dirigentes nacionales, si es cierto. Y te puedo decir que va por buen camino. Hay esa intención, o sea, no hemos escondido absolutamente nada, no son reuniones secretas las que hemos tenido. Y sí, efectivamente entiendo que más o menos entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre tienes que avisar a la autoridad electoral si vas a hacer algún tipo de coalición. Vienen los procesos internos de los partidos en caso de que se den. Y viene como límite el 15 de febrero para el caso de las candidaturas comunes, que es algo que está ahí, que se está platicando, en donde haya candidatos que independientemente que sean o no militantes de un partido, sean candidatos de la gente, sean candidatos ciudadanos, y en donde los partidos se puedan sumar. Esa es la dinámica que está llevando. ¿Qué posibilidad es más viable? Porque existe la figura de candidatura común, pero al interior, por ejemplo, el PRD y el PAN, pues ya tronaban los candados para poder ir en una posible alianza con el PRI, en cuanto a sus estatutos. ¿Cuáles candados, perdón? No, no, yo lo veo al revés. Yo lo que he visto es que han dicho que en principio se iban a hacer alianzas, no han dicho que no con nadie. En todo caso hay voces en los partidos, unas que dicen, no, pues no hagamos alianza, otras no hagamos alianza con este sí, con este no. Pero hasta el momento los consejos que han hecho, a mí lo que me dijo el PRD es que ya aprobaron el tema de hacer alianzas, el Partido de Acción Nacional también, el PRI lo hizo también. No lo veo en ese sentido. Quizás en todo caso hay posiciones de gente que puede decir, pues yo no quisiera hacer alianza, yo quisiera ir solo con un partido. No es mi posición, ojalá y se puedan facilitar las cosas, y que pues todos ganen. Se está complicando este tema, licencia, porque si bien hemos visto que usted ha avanzado con reuniones con diferentes actores del PRD, con el propio presidente nacional de Susana Brano, con algunos actores importantes de Acción Nacional, pero también se han surtido algunas expresiones al interior de Acción Nacional, puntualmente donde pues ellos piden ir solos. ¿Se está desconfigurando? No, más bien se está intensificando la participación de mucha gente, yo creo que hay que escucharlos a todos, mucho, mucho ánimo, mucho para arriba, y eso no está mal, no hay que tenerle miedo a las diferencias, no hay que tenerle miedo a creer que tú debes ser, tu poderío debe ser absoluto de la verdad. Ahí es cuando se empiezan a descomponer las cosas, cuando hay realmente un deseo de escuchar, de participar, pues se van estableciendo posiciones, e inclusive cuando no hay acuerdos, pues ahí están las competencias, las elecciones, y hay que hacerlo. En el Consejo Político Estatal del PRI, pues también se habló de las posibles alianzas rumbo al 2021, ¿cómo ve su partido en esa voluntad política hacia el futuro? Pues ahí lo han dicho varios dirigentes del partido, hace poco entiendo que lo dijo Manny, ahí con la corriente crítica, obviamente el presidente del partido a nivel estatal, el presidente nacional, obviamente muchos dirigentes van y creen que lo mejor es hacer alianza, sin perder obviamente la identidad de cada quien. La gobernadora Claudia Pavlovich ahí mismo en el Consejo habló, para algunos claro, y dijo no está negociado Sonora, y pues obviamente el que quiera Sonora que la gane, a ella le costó mucho trabajo. Claro. ¿Qué piensas tú al respecto? Eso, que en Sonora se compite, que en Sonora se participa, que quien tiene la última palabra es el ciudadano, votando en su momento, no quiero hablar más, porque luego cualquier cosa que digo, luego me la aprovechan ahí para demandarme, pero pues obviamente estoy haciendo mi ejercicio de libertad de expresión, y sí, sí creo que no es negociando con ningún tipo de cúpulas, cómo se va a ganar el mejor futuro de Sonora, sí es con liderazgos viables, que convenzan, que participen, y sí es naturalmente con una gran participación de la gente en su momento. Ernesto, hubo reacciones por parte de Morena, inmediatamente censuraron la postura de la gobernadora y la señalaron. ¿Hay temor? Pues, digo, reacciones hubo, no calificaría yo si hay temor, si hay miedo, si hay precaución, si hay lo que sea, pero bueno, eso es parte de la intensidad que se da. Yo lo que creo que fue, en su momento, muy atinado, que la gobernadora dejara claro esos rumores que luego manejan de que va a negociar, y que ya pactó, y todo eso, está muy claro, ella lo dijo, estoy seguro que va a respetar el proceso democrático de Sonora, que es lo que queremos todos. Hablaste con Jesús Zambrano, un líder nacional de un partido, el PRD, ¿se puede saber de qué? ¿Cuándo? Porque he hablado varias veces con Jesús Zambrano, o sea, la última vez es la semana pasada, porque he tenido varias reuniones con él, es una gente con la que tengo una muy buena amistad de años. ¿Y por qué tantas reuniones? ¿Por qué ese coqueteo? Porque lo estamos teniendo, pero es que no tiene que haber coqueteo, tiene que haber mucho trabajo, mucha reflexión, y las reuniones que quieras y que se puedan dar, obviamente ellos traen una agenda nacional, sobre todo los dirigentes de los partidos, yo tengo una relación con él personal de muchos años, es una gente que respeto, es una gente que tiene obviamente su lugar en la historia de Sonora, y naturalmente, pues yo no lo veo como coqueteo, yo lo veo más, el coqueteo es así como que medio azul y una noces. La alfombra roja ahí, y otras veces están invitados ahí a participar con ellos, no es la primera vez, ¿no? Gran parte de los liderazgos son amigos, desde luego, en esta ocasión no, en esta ocasión todos los temas que yo he platicado son en función a la alianza, a la posibilidad de una alianza, con este partido y con otros más. Con otros más. ¿Por qué es la resistencia de Movimiento Ciudadano, de Ten Sonora? No, pero no es solamente resistencia, es un posicionamiento, y ellos pueden hacer lo que consideren, no lo veo mal, también, por cierto, he platicado mucho con los liderazgos regionales de Movimiento Ciudadano, en el norte, en el centro y en el sur, y no perdemos la comunicación. Pero bueno, el posicionamiento fue nacional, dijeron que no querían hacer alianza con nadie, que posiblemente en algunos casos regionales, esto es un tema que yo lo he platicado con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con en este caso quien al parecer encabeza esa posibilidad, que es mi amigo Ricardo Bus, y esto fortalece y enriquece la democracia, a mí no hay que tenerle miedo a la participación. Licenciado, cuando se habla acerca de esta importante alianza por el bien, de Sonora, muchas personas todavía tienen esta carga, que dicen, ¿cómo es posible que pueda ir el PRI y el PAN juntos? ¿Va a favorecer esta alianza con el PRI? ¿Cómo lo van a manejar para quitarle esa carga que algunas personas puedan creer que no sea benéfica? Es un manejo peyorativo, muy bien instrumentado, que se ha manejado el PRI-AN. El PRI-AN, claro. Lo que creo que no han entendido, es que nadie está hablando de una alianza de PRI-AN. Estamos hablando de algo mucho mayor, en donde los militantes de los partidos son muy importantes, pero también los ciudadanos. Y en ese sentido, pues si siguen con ese discurso, pues se van a dar cuenta que, cuando menos no es la intención, no creo que por ahí vaya a ser. Es una alianza mucho más grande, es una oportunidad que tenemos todos de hacer equipo, de presentar proyectos para el Sonora y para nuestro país. Y pues si se quedan ahí dándole vueltas a eso, está bien para efectos de su discurso, pero se van a topar con pared. Están preparados. Mejor que se preparen. Están preparados el PRI para hacer esa alianza con otros partidos. Está preparado el revolucionario institucional. No se va a ofender la militancia si tú pactas con el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, los que se sumen. Y que haya una repartición, supongo que en eso va a consistir una alianza en donde va a haber una mezcolanza de candidaturas, supongo. A lo mejor tú ahí dime si es así o no, estoy equivocado. En donde vamos a ver en algún municipio un candidato de Movimiento Ciudadano en alianza con el del PRI, con otro candidato que es del PRD en la región. Aquí en Hermosillo puede ser un PRIista como Pato de Lucas, el candidato a la alcaldía, o un panista como Javier Gándara, el candidato a la alcaldía, una diputación local para alguien que se quiera reelegir del PAN, etcétera. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Yo creo que si se hace popularmente, no va a funcionar ninguna alianza. Eso ya lo hemos visto. Si se hace desde la base, desde luego, de las militancias, pero también de la sociedad, pues aquí el tema es buscar las mejores opciones. Y las mejores opciones son quienes ganan, pero también quienes consensan. Y eso será labor en cada una de las regiones de los municipios, que tengan que hacer y no imponérselos. Aquí el tema es no imponer, que es lo que he luchado toda mi vida. No imponer. Que sean las mejores, las mejores opciones. Y en ese sentido, aunque me he encontrado en los municipios con los que he platicado, pues resulta que los del PAN y los del PRI, los del PRD y los de MSI, los de Morena, muchos de ellos son compadres, con cuños, con suegros, compañeros. Les encanta la idea de la posibilidad de ir juntos. Y en todo caso, lo que hay que dejar es que cada quien se organice. Yo, por ejemplo, te lo digo, yo no tengo absolutamente ninguna gente con la que yo quisiera imponer. Es contra lo que he luchado toda mi vida, pues menos ahora quisiera imponer a nadie. Pues es una buena estrategia, con razón tienen un poco de... Yo creo que lo mejor es... Morena está un poco inquieto, ¿no? Ante esa posibilidad. Pues cada vez que alguien declara, luego citan a conferencia de defensa. Está bien, se vale. A ver, nomás para comprender, si se lanza un candidato de esa alianza en Hermosillo, los otros partidos que estén trabajando en conjunto no van a lanzar candidatos. ¿Van a apoyar un solo candidato? No lo sé, no lo sé, porque la posibilidad de alianza de candidatura común, inclusive de los partidos que puedan ir por separados todos, en cada uno de los municipios, es flexible. La ley lo permite. La ley permite la posibilidad en unas partes ir cualigados, en otras partes ir con candidatura común, y en otras partes, inclusive los partidos que tienen esas dos figuras pueden lanzar su propio candidato. Aquí lo importante es que no se les cierren las puertas a nadie que está participando, que está trabajando. O sea, no hay que tenerle miedo a la participación, a que te digan diez gentes, yo quiero participar. A ver, bueno, pues vamos a ver cuál es la situación, vamos a ver las mediciones también, y sobre todo la buena voluntad. Yo lo que he visto en muchos municipios con los que me he reunido, es que están encantados con la posibilidad de una alianza. Ellos sí, los del otro lado no mucho. Alito, tu líder nacional ha manifestado que también está de acuerdo, pero habla maravillas de ti, o sea... ¿Te quiere como su candidato? No, no, de ninguna manera. Yo respeto mucho al presidente del partido. Es una gente de mucho trabajo, de mucha lucha, viene desde abajo, por cierto, como líder juvenil, y fue subiendo y haciendo muchos méritos. Es una gente que yo aprecio en lo personal, pero le reconozco, y lo ha dicho desde que llegó, que él no se va a meter a imponer absolutamente a nadie. No, te quiere, no que te va a imponer. Ah, sí, sí. Y es recíproco. ¿Cree que un perfil como el tuyo va a ganar la gubernatura para su partido? No sé a detalle lo que haya dicho, me han platicado, pero él respeta mucho a la base, respeta mucho naturalmente a la gente que está trabajando como militantes del partido, y ha dicho abiertamente también que lo mejor es hacer una gran alianza ciudadana. Sí lo ha dicho, pero no es el único. Lo dicen no solamente los partidos, lo dicen las cámaras empresariales, lo dicen grupos de la ciudad, inclusive Corrientes se están formando. Es una gran alianza por México, una gran alianza en el caso de Sonora para construir, no para destruir, ni para hacer en cuenta. ¿Quiere esa pasarela a México de gente de Sonora, empresarios, etcétera, mujeres, que van ahí a un despacho de un funcionario... ¿Por qué no lo precisas? De Alfonso Durazo, los empresarios, el que quiere ser el candidato por Sonora, por Morena. Entiendo que esas convocatorias es para explicarles cómo anda la cuestión de la seguridad. Me imagino que lo están haciendo con otros estados de la República también, o nada más con Sonora. Pues yo he visto por los sonorenses. Bueno. No lo sé. Y platico con muchos de ellos, varios de ellos son amigos míos, desde luego, y yo creo que está bien el poder asistir a una oficina gubernamental, una oficina del gobierno federal, para un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho, que es el tema de la seguridad pública. Si el tema es, cuando menos a mí nadie me ha dicho eso, alguna cuestión de generar un compromiso político electoral, pues me da la impresión que los empresarios no van a eso, sino van a ver cómo se mejoran las cosas. Y eso está bien. No lo veo como problema. Y si tu pregunta puede ir en el sentido de que si me preocupa políticamente. ¿Te inquieta? No. Ok. Bueno, en el tema de empresarios, tu primo Javier Gándara, platicaste con él hace días. ¿Trae el gusanito, trae la inquietud de aparecer en las papeletas electorales? ¿Podría aparecer? Pues él tiene todo su derecho, desde luego, si quiere participar. Pero hasta el momento no he visto ninguna manifestación de él en ese sentido. ¿Te gustan los deportistas en las cuestiones electorales? ¿Perdón? ¿Te gustan los deportistas que se mezclen en las cuestiones electorales? ¿Dónde va esa pregunta? En el caso del travieso. Te voy a decir, me gustan mucho los liderazgos de la sociedad, la gente de mucho esfuerzo, la verdad. El travieso es un joven ejemplar, no solamente por los títulos y el orgullo que le ha dado a México, sino también porque es un muchacho, un joven todavía, que ha participado en apoyos a la juventud, que nunca anduvo en cuestiones de líos de drogas ni de alcoholismo, que es un, por lo que entiendo, un buen marido, un buen padre de familia, una gente con mucho carisma, desde luego. Y más que como deportista, yo creo que, así como él, muchos que trabajan y hacen cosas por la sociedad tienen todo el derecho, si quieren, de participar en su momento. Licenciado, ahorita hablabas acerca de esta gran participación que quieres que todas y todos participen en el tema político. El tema de los derechos políticos electorales de las mujeres ahorita está en auge sobre todo por el tema de la paridad y ahora la paridad total que ya se implementó. ¿Están preparados los partidos? ¿Están posicionando liderazgos de mujeres? ¿En el equipo de Ernesto Gándara hay mujeres posicionadas? Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? La verdad, afortunadamente lo digo, hay unos liderazgos de mujeres en la sociedad civil, en los partidos, en el PRI hay muy buenos registros. No es por nada, pero el grupo que salió ahora en 2018 de presidentas municipales en la sierra en el río son muy buenas alcaldesas, tienen muy buenos liderazgos, yo me he entrevistado con todas ellas y veo muy buenos perfiles. Yo creo que ahí sí ni el PRI y allá será cosa de cualquier partido político que lo haga o de las posibilidades ciudadanas de candidaturas vamos a tener problema para tener liderazgos de mujeres. a lo mejor estoy un poquito influenciado porque vivo con cuatro mujeres, mi esposa y mis tres hijas y por cierto las cuatro empoderadas con los temas de equidad y de participación. Pero más que influenciado estoy convencido de que una fortaleza muy importante que tenemos para participar próximamente serán las mujeres, no vamos a andar buscando ahí con lupa, al contrario. ¿Estás acostumbrado a trabajar con mujeres en tu casa hay cuatro? En mi casa hay cuatro y he tenido como cuatro jefas mujeres. ¿De quiénes? Julia Carabias en Semarnap, Armida Sánchez Arellano en Presidencia, Laura Carrera en Atención Ciudadana y hace poco Claudia Ruiz Macía. Ok, mira, buen dato. Cuatro jefas mujeres. Buen dato, ¿no? Así es. Licenciado, pues, la entrevista pasada que tuvimos oportunidad aquí de tenerlo y yo le decía que antes de ver el tema de alianzas tenían que resolver al interior del partido, pero usted me corrigió, dijo, primero es el tema de las alianzas por el tema del instituto y después el tema interno. ¿Cómo va eso? Ah, de los grupos internos, sí, pues, eso dependerá del partido si se hacen alianzas, obviamente los métodos ahí están. Entiendo, obviamente, que tiene que haber esos acuerdos a los que te refieres entre 30 de noviembre o 5 de diciembre, no recuerdo bien, no estoy metido en eso. Y los procesos internos también tienen sus posibilidades de darse, pero naturalmente en una alianza, pues, ya se puede presentar algo más estructural. ¿Ve la posibilidad de competir en un proceso interno? Evidentemente, pues, se va a tomar una decisión al interior, ya sea, pues, la decisión de delegados o ya habrán de tomar la metodología, pero, ¿se visualiza usted? En cualquier ejercicio que se haga de los métodos que hay, tiene que haber un gran consenso naturalmente al interior de los partidos y hacia afuera y tiene que haber un posicionamiento. Es como si yo te dijera que cuando Vicente Fox fue candidato en el 2000, entró una interna y pues fue solo o Andrés Manuel Obrador, entiendo que las tres veces que fue candidato y no se diga ahora que ganó la presidencia, entró un proceso interno. Sí entró un proceso interno, pero finalmente ahí se valoró un amplio consenso que tenía. No lo sé en el caso de los que estamos en este momento con alguna posibilidad. Yo creo que hay que ser humildes, no hay que... van a gloriarse de que yo le voy a ganar a fulano y los números y las encuestas. Es de las cosas que ha aprendido a hacer con la vida a no hacer. El no hacer es no ensobervecerse, no sentir que las traes todas contigo y estar atento desde luego a los procesos que se van a dar como es caso de los procesos internos. ¿Qué opina de aquellos militantes, filistas que también han levantado la mano por la candidatura a la gubernatura de Sonora? ¿De todos los partidos? Del PRI. Ah, bien. Me parece. Ya se los dije la vez pasada y lo ratifico. Qué bueno que midan, qué bueno que se acerquen con la gente. No es una cuestión de uno con otro. Ya se sentaron algunos, ¿no? Ya se sentó Miguel Pompa, ya se sentó Enrique Clausen y ahí van. Yo, ese término no me gusta. El sentado, porque nunca ha aceptado que se debe de lacerar la dignidad de la gente. Sentar a alguien es peyorativo y es una falta de respeto. A ver, pero un exgobernador del Estado con el que estuviste trabajando, Eduardo Burst, manifestó que tanto tú, Ernesto Gandra, como Alfonso Elías Serrano no habían cumplido, no habían hecho algunas situaciones. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues la verdad es que como todos, cada quien tiene derecho a decir lo que cree, lo que piensa o quizás hasta lo que cree que pasó. yo, yo en el caso de mi amigo Alfonso Elías con quien he fortalecido una muy buena amistad, he coincidido en que la política es para hacer el bien y no para generarte de odios, de rencores, de soberbia y desde luego de arrogancia. Y en ese sentido a estas declaraciones que te refieres, yo recuerdo que Alfonso Elías lo dijo claramente y con plena contundencia, no sé si lo diga ahora, pues a lo mejor porque no le da importancia, pero él dijo que él no hizo jamás un acuerdo político con el Vester Gordillo y con Eduardo y yo también naturalmente me sorprende que a veces diga que de ciertos diálogos que no fueron ciertos. Es mentiroso. No, no, no voy a atacar absolutamente a nadie, yo respeto absolutamente a todos, pueden tener sus puntos de vista, pero lo último que yo haría sería denostar, descalificar a una persona que además tiene familia, y yo respeto a sus familias y además conozco a las familias de tal manera que no estoy de acuerdo. ¿Te faltó el respeto? ¿Perdón? ¿Te faltó el respeto? No voy a caer en un juego de dimes y diretes, expresó su opinión y yo también expreso la mía, no es cierto. Ok. Licenciado, ahorita para que no se me pare el tema interno del partido, pues de llegar a un acuerdo que pues usted abona a un gran consenso al interior, sumaría a todas esas expresiones que hoy quieren y aspiran por la candidatura a la gubernatura del PRI. ¿En el caso del PRI? ¿Es un ejercicio permanente, es donde primero hay que empezar en casa antes que nada, desde luego que sí, desde luego que tenemos en el PRI gente muy valiosa en los municipios, gente que ha tenido oportunidad, gente que no se les ha dado la oportunidad, tenemos gente nueva, mucho joven, pero también gente de mucha trayectoria, muy querida en las comunidades, por eso yo soy de la idea de que cualquier ejercicio que se haga no puedes dejárselo a una sola mujer, un solo hombre, esto no es ni de dictadores, ni es tampoco de gente que se siente salvador de algo, aquí yo creo que tiene que dejar que las cosas fluyan. Pero, ¿para qué, qué tipo de sonora quieres, para qué estar en esto, para qué estar luchando, para qué estar perseverando, o sea, con todo respeto, o sea, ¿qué clase de sonora quieres o ves en el futuro? Pues ya me diste la pata de palo mi querido financiero, porque si no me lo hubieras preguntado, a lo mejor yo lo hubiera insistido, ¿qué sonora vemos hacia el futuro? ¿Qué sonora he platicado con la gente de todos los municipios? ¿Qué sonora quiero como padre de familia para mis hijas, desde luego para las nuevas generaciones? ¿Qué sonora aspiramos a tener y qué sonora aspiramos a no tener? ¿Qué es lo que queremos los sonorenses y qué es lo que no queremos? ¿Qué es en lo creemos y qué es en lo que definitivamente no es válido? A mí sí me gustaría lo que Dios me dé tiempo de vida y desde luego de acción, un sonora de liderazgo, un sonora de concordia, un sonora de instituciones sólidas, un sonora en donde no aspiremos a tener muchos pobres, sino a dejar de que la pobreza sea, en todo caso, se convierte en oportunidades y que mucha gente pueda desarrollarse con mejores empleos y desde luego con más oportunidades, un sonora sano en materia de salud con derechos obviamente de la gente, un sonora con mucha educación, con cultura, con desarrollo tecnológico, un sonora de líderes en donde podamos hacer mucho más con la gente y todos tenemos esa posibilidad de ejercer algún tipo de liderazgo, no tiene que ser político y un sonora en donde cuando ya pasen los años volvamos la vista atrás y la historia diga ah, hicimos algo diferente, ah, sí podemos hacer cosas buenas, ah, resulta que la política sí sirve para bien, ah, vamos a desechar las banalidades, las mezquindades y desde luego los intereses que luego siempre salen, yo no soy ingenuo, yo sé que la política es muy dura, lo he vivido, lo he padecido, no es fácil andar en esto, ¿es posible eso y cómo? Haciendo las cosas, obviamente teniendo la congruencia entre el decir y el hacer y haciendo equipo en el entendido de que tú no eres tú nadie, tú yo el salvador o el traidor a la patria, no es cierto. Eres un hombre de equipos. Mucho, me encanta. Lo he mostrado durante muchos años, sí, sí me gusta mucho trabajar en equipo y no pongo de condición para hacer equipo con alguien que sea mi compadre o mi amigo, todo lo contrario. como jefe y como eres estricto. En el fondo sí, en las formas cuido y respeto mucho a la gente que ha trabajado conmigo, lo platicaba hace algunos días con algunos de mis amigos, no me gusta enfrentar a la gente, no me gusta... ¿Por qué? Porque hay que respetarlo como humano, hay que respetar su dignidad. Pero eso no quiere decir que no seas competitivo. No, pues es que puedo ser muy competitivo, como te dije, puedo ser rígido en el fondo, en primer lugar poniendo colaboradores que respondan para eso. Si por alguna razón no funcionan, pues obviamente los relevas y eso está bien. Hay que tener una... Sí, pero se te considera un jefe leal y agradecido. Es que la lealtad no es de abajo para arriba, es de los dos lados. Mucha gente te sigue desde años atrás. ¿Cuál es el secreto para esa situación? No es un secreto, es una actitud que he aprendido de mucha gente y es una actitud del sonorense, por cierto. El sonorense habla poco, pero hace mucho. Como que me estás dibujando tu padre. Ah, bueno, pues yo te voy a dibujar al tuyo. Ahí le aprendices a él. Sí, claro, yo a don César le aprendí muchas cosas, siempre lo tengo en la mente, es una gente que me decía que la política es para hacer el bien, para hacer amigos, que cuando te tiran ataques, deslodo, espera que se seque, haztele un lado, no te metas en generar más odios, más rencor. Sí puedes hacer un lado a gente que es nociva, de eso sí estoy de acuerdo, pero le aprendí mucho entonces. Si me lo permites, ya para finalizar, ante esta situación que tú estás marcando, se pronostica una elección tremenda de lodo, de estiércol, de todo eso, de ser tú candidato, ¿quiere decir que vas a ser prudente? ¿Que no te vas a...? No es que sea prudente, yo no voy a participar ni a generar, yo no digo que no esté en un entorno en que se dé en ningún tipo de ataques personales ni campañas negras, eso ya lo he demostrado en otras épocas, no es como se gana la confianza de los ciudadanos descalificando a otros, y cuando menos yo no lo voy a hacer, no lo he hecho, tú puedes revisar, vete a los años que quieras, a las campañas que quieras, cuando hablé mal yo en lo personal de Rodolfo Flores, de Pancho Burques, de Chito Díaz, de Alfonso Elías Herrera. Sí, pero no se comparan esos adversarios con estos que son un poco más bélicos, más cochinos. Pero es problema de ellos, no mío. Tú no vas a quedar en promociones. Yo no tengo... Puedo contestar, desde luego, y sobre todo tengo dignidad para hacerlo, pero no será mi prioridad. Yo me lo dicen los sonorenses y creo, no les gusta eso. Sí, pero... Estoy hablando de los sonorenses. Sé que Ernesto Gándara, el grande de Sonora, tiene la mano pesada también, y sabe utilizar también... Cuando tienes convicciones puedes actuar con firmeza, sí, pero mis armas son en función... Mis argumentos. Mis argumentos son en función a lo que he creído, a lo que trabajo con la gente, a defender, obviamente, a la gente que tiene problemas y, desde luego, defender la dignidad de las personas, sí, pero no en una cuestión sensacionalista, ni payasa, ni de que yo tengo muchos. Esos que dicen que tienen muchos pantalones, pues, con todo respeto, luego la realidad lo rebasa. Muy bien. Pues, ¿cómo ves, Alan? ¿Cómo ves, Solángel? Muy bien. Mucho gusto de haberlo tenido aquí, ya recuperado 100% del COVID. Qué bueno, me da gusto esta visión que tiene de futuro y no sé si puedo agregar una preguntita aquí nada más. Claro. Preguntarle, licenciado, hace poco se acaban de eliminar 107 fideicomisos que iban para la educación, para el arte, para la cultura y en esta visión que usted tiene en futuro para Sonora, ¿deberíamos tener fideicomisos aquí? ¿Deberíamos replantear la política pública en temas torales como educación, economía, seguridad? Desde luego que sí. Obviamente son instrumentos jurídico-administrativos para facilitar las cosas. Yo creo que fue un gran error el tema de eliminación de muchos fideicomisos. Yo no digo que no se puedan eliminar algunos de otros, no, pero no hay que meterse cuando ya hay un avance con los temas de educación, de desarrollo tecnológico, de salud, de desastres en este caso. Yo creo que fue un error por parte de la mayoría en el Congreso y va a tener repercusiones desafortunadamente y sí creo que cualquier esquema administrativo jurídico como es el tema de fideicomisos, conozco el esquema, es para facilitar en todo caso el ejercicio del gasto y ahora sobre texto de que hubo cuestiones ahí de corrupción, desapareces todo pero finalmente te vas a la bolsa de la licuadora y en ese sentido creo que nos va a costar, va a costar repercusiones, sobre todo en el tema de la eficacia y la eficiencia gubernamental. Sí, la última nos vamos como desde el licenciado pues las últimas veces que hemos tenido aquí ha sacado un comentario de que se encuentra de pie en la lucha, de pie y de frente y ahora me voy a preguntar si está preparado ya listo para lo que viene ya inició el calendario electoral el año electoral formalmente y ya estamos a la vuelta de la esquina para el 2021. Y la pregunta es si estoy listo, estoy preparado, la respuesta es siempre me alisto, siempre me preparo, siempre creo que debe haber mejora continua y esté como esté, estoy de pie, voy para adelante, creo en un gran proyecto y naturalmente el día de hoy estoy listo pero estaré mejor mañana, pasado y los próximos meses y años si Dios me lo permite. Muy bien. Ahí está. Nos agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas a esta transmisión en vivo y por supuesto a nuestro invitado especial Néstor Gandarco. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por sintonizarnos.